La aspirante a la presidencia por la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Galvez Ruiz, dijo en su discurso que apoyaría la construcción del puente de Boca del Río y a la realización de diversas obras de infraestructura en la zona conurbada. En su reunión con simpatizantes del PAN, PRI y PRD, en un conocido salón de Boca del Río, señaló que México y Veracruz requieren mejorar la seguridad, el sistema de salud y dar facilidades para la creación de empresas. Afirmó que, en caso de obtener la victoria en las urnas en el siguiente proceso electoral, continuará con los programas sociales para adultos mayores. Incluso, dio a conocer que presentó una iniciativa para disminuir la edad de 65 a 60 años. Asimismo, criticó las instalaciones de los hospitales de la zona conurbada, añadiendo que ella buscará regresar el seguro popular. Ya basta de que no haya medicinas. Por supuesto que los programas sociales, por supuesto que eso se queda, pero lo que no se vale es que los adultos mayores tengan que comprar sus medicinas. Además, comentó que seguirán los apoyos a jóvenes con discapacidad, pero deben de existir escuelas para que reciban educación y puedan obtener un empleo digno. Aseguró que también impulsará que los jóvenes puedan obtener una vivienda digna. Las personas con discapacidad quieren tener un trabajo. Ellos no quieren detener todas sus vidas de la ciudad. Hacia allá nos vamos a dirigir. Finalmente, pidió a la militancia veracruzana seguir trabajando para que el proyecto de la alianza logre su triunfo en el 2024. En la Cámara Boga Reyes, informó para Imagen de Veracruz, César Torres. ¡Gracias!